Vengo por la medicina de Antonio de Asunción. Ah, muy bien. ¿Cómo va todo por aquí? Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Todos respetando las medidas de seguridad. Buenos días, Asunción. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien. Venimos de la farmacia, como usted me ha dicho. Como ya tiene el teléfono, la farmacia, ¿Dicau? Ya tiene su teléfono. Buenos días, Antonio. Buenos días. Como ya tiene su teléfono, cualquier cosa que necesite, la farmacéutica se va para el encostazo conmigo y nosotros la llevamos a la vallecina, ¿de acuerdo? Igualmente, le digo, usted con aquel corcillo nos llama al cuartel y nosotros venimos por aquí. ¿Se encuentran bien, no? Yo creo que sí. Pues nada, aquí tiene usted aquí la vallecina.